¡Ay! ¡Qué bonita se ve, Ana Perla! Creo que hasta la envidia un poco me hubiera gustado que me pudieras así. Bueno, yo te prometo que cuando renovemos nuestros votos lo voy a hacer. Es que bailaste demasiado. Ay, bueno, a pesar de todo, me parece que fue una linda noche, ¿no? Además, me dio mucho gusto que tanto Pablo como Ana Perla nos escogieran como testigos de la boda y padrinos de relación. Ay, amor, yo si te digo la verdad no sé lo que es ser padrino de relación. Bueno, pues nosotros vamos a ser la pareja que vela por la unión de los novios. ¿Y tú? Si no la pones en su lugar ni creas que me vas a tener a tu lado. ¡Vuélzame! ¡Y se te ocurra! ¡Se te acabó tu tonta! ¿Qué tonta? ¿Vale, mi amor? ¿Quieres que aprovechamos y hablamos con Nacillaga? No. Nacillaga y Hombre Lagarto van a hablar luego. Bien, pues. Buenos días. Dime que no es mucho mejor estar aquí pasando un día hermoso en vez de estar en la mina tratando de que no te lastigues. En eso tienes razón. Ya dame un beso. No. Blanquita. ¿Puedo? Sí. Te voy a poner en contacto con Alfredo para que te enseñe a utilizar la computadora para poner películas para los niños o para quien quiera verlas. Ay, sí, me muero por hacer una función para todos. Ay, muchas gracias a los dos. Ya verán que soy rápida para aprender a usar esa computadora. Le voy a decir a Alfredo que traiga muchos libros para hacer una buena biblioteca. Bueno, y ya que estamos en las peticiones, pues entonces yo quiero un estudio para que los niños pinten. Y otro para hacer experimentos. ¿Quieres un laboratorio? Me encanta la idea, ¿no? Sí, eso. Un laboratorio. Un laboratorio. Blanquita y Polo nos dijeron dónde encontrarlos. Muchas gracias por la invitación. Claro. ¿Ves que ibas a estar mejor aquí que la mina? Ah, pues sí. ¿A poco pensaba ir a la mina con su pierna así, señora Santelmo? Bueno, eso quería yo, pero ya me di cuenta que es difícil y peligroso. A ver. Tendremos que esperar a que se la quiten. Ay, ¿y para qué necesita ir? Ya me cansé de decirles que no puede haber mujeres en la mina. Ay, ya me voy. Es muy peligroso, señora. Vamos a empezar con problemitas, don Cresencio. ¿Cómo se ve que el ofuereño... No se les quita, ¿eh? Si no quiero que su esposa entre a la mina, es por una razón muy poderosa. Les voy a contar la leyenda de la mina para que entiendan de una vez...